Horror. Kiko Hernández acusado de hacer algo terrible que afecta a sus hijas. A principios del 2017 el colaborador de Sálvame amplió su familia con la llegada de sus dos hijas. Se han convertido en el eje de su vida y son las dos personas que más quieren el mundo. Ahora Kiko Hernández ha sido acusado de hacer algo muy grave que afecta de lleno a las niñas. Kiko Hernández un padrazo. Algo más de tres años han pasado ya desde que el tertuliano reveló por sorpresa que estaba trabajando y barajando convertirse en padre sin una pareja conocida. Kiko se tiró a la piscina de las familias monoparentales y decidió tener dos niñas a través de la gestación subrogada. Sus hijas nacieron a principios del 2017 y desde entonces el colaborador solo tiene ojos para ellas. Se han convertido en lo más importante para él y quienes lo conocen de cerca aseguran que es todo un padrazo. Lo cierto es que solo hay que escuchar como habla de ellas para darse cuenta de que se han convertido en un pilar fundamental para Hernández. Pero sus enemigos utilizan este amor inmenso que siente por ellas para jugar en su contra y hacerle daño con lo que más quiere. O sea, sus hijas. Recientemente Kiko Hernández ha sido acusado de algo muy grave que afecta de lleno a las pequeñas. Se trata de unas declaraciones muy polémicas que muy probablemente el tertuliano no pasará por alto. Acusan a Kiko de algo que afecta a sus hijas. Fue la eterna enemiga de Sálvame Carmele Marchante quien cargó duramente contra el programa atacando concretamente a Jorge Javier Vázquez y Kiko Hernández. En su cuenta de Twitter, la periodista acusó al colaborador de Magazine Estrella de Telecinco de comprar criaturas, refiriéndose sin lugar a dudas a la gestación subrogada que lo convirtió en padre de sus dos hijas. Se trata de una grave acusación, teniendo en cuenta que la venta de personas se considera un acto moralmente reprochable. Cierto es que la gestación subrogada siempre es motivo de debate y suele acarrear un precio para el que se convierte en padre, pero se considera un acto altruista por parte de la madre biológica y el dinero está destinado sólo a cubrir los gastos derivados de los cuidados y atenciones que necesita cualquier embarazada, por lo que no debe considerarse nunca, bajo ningún concepto, una compra de bebés. Carmele destroza a Jorge Javier Vázquez. La otra colaboradora de Salvamed tuvo para todos los que un día fueron compañeros, a quienes ha calificado de gentuza y panda miserable de ignorantes y agrafos. Carmele, muy enfadada por lo que ella considera una obsesión contra su persona, se mostró especialmente dura contra Jorge Javier Vázquez, al que calificó de maltratador, misógino y enano psicópata. Según la periodista, el catalán exige a los tertulianos que le hagan la pelota, algo en lo que, tal y como señaló en su cuenta de Twitter, ella nunca cayó. Carmele también tuvo para las altas esferas el programa. La periodista aseguró que fue testigo de cómo la dirección de Sálvame ha dado órdenes para desvirtuar a los colaboradores. Es posdegenerar audiencia y recuerda algunas peleas por la publicidad entre sus antiguos compañeros. En definitiva, Marchante hizo todo un traje al espacio vespertino de Telecinco, pero lo peor llegó cuando insinuó que la droga está a la orden del día entre las bambalinas del programa. La droga en Sálvame A Carmele no le hace ni pizca de gracia que algunos de sus antiguos compañeros la sigan mencionando de vez en cuando. Por lo visto, quiere que la borren de su memoria, igual que ella intenta hacer con ellos. Tanto es así que amenazó con contarlo todo. Si los tertulianos de Sálvame vuelven a referirse a ella en el tono que sea, para demostrar que no va de farol. Marchante dio un adelanto de las supuestas informaciones comprometidas que tienen su poder y que podrían destruir la carrera de más de uno. Si me siguen nombrando, escribo todo lo que viví. Carreras de drogas en baños y camerinos y alcohol. Han pasado ya seis años desde que Carmele se fue de Sálvame para no volver y parece que la guerra sigue más viva que nunca. ¿Tomará represalias el programa o alguno de los que Marchante ha aludido directamente? Pues esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.